Se recibe la llamada 911, ahí se realiza un llamado al hospital escuela o a las emergencias médicas. Puntualmente en este caso que estamos hablando de Casa Blanca, ninguna de esas emergencias tenía cobertura en ese punto. Se llamó al hospital donde la funcionaria nos contesta de que no tenía disponibilidad, eran 22-45. Nosotros ya habíamos dispuesto el móvil policial al lugar, bueno, termina siendo el móvil policial quien hace el traslado y teniendo otros móviles que venían ayudando a hacer el despeje del camino para que se hiciera un traslado rápido. Ese es un tema recurrente en nuestra ciudad, ya le hemos hablado con el antiguo director del hospital, le hemos hablado con el director departamental de salud. En definitiva termina la policía haciendo los traslados muchas veces aquí dentro de la ciudad, porque también hay emergencias que lo ameritan y está la familia o están los vecinos y, bueno, el policía dentro de su sentido común, digamos, podemos hacer el traslado en forma urgente hacia el hospital. Después de estar, bueno, si es usuario de la mutualista privada, bueno, eso se verá después. Lo importante es darle la atención al vecino o a las personas que están en un accidente, ya sea en nuestra ciudad, en los caminos, en las rutas nacionales. Bueno, la policía trata de evacuar a la persona, al herido o al accidentado, hacia un centro de asistencia más cercano. Más allá de este caso puntual, en líneas generales, el protocolo entonces, se recibe el llamado y automáticamente se dispara de acuerdo incluso a la gravedad del siniestro, porque digo, el policía es el primero que evalúa allí la situación. Y ahí ustedes ya tienen diagramado en cuanto a las zonas que tiene cada emergencia médica, los límites. Sí, tenemos ya determinados cuáles son los límites a qué corresponde cada emergencia. Pero bueno, a veces nos encontramos con estos vacíos que, bueno, lamentablemente el vecino es el que tiene que sufrir de algunas cosas, este tipo de descoordinaciones. Entonces termina el móvil policial haciendo el traslado. Gracias. Gracias.